Y me voy hacia la zona LED. Cami, estás con invitados. Gracias, Leo. Así es. Estamos con Nico Verboff, que es diseñador. Nico, bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Vamos a hablar un poco del taller que se está haciendo en el Ingenio Cultural, ¿no? El taller de costura. Así es. Contame. Bueno, te cuento un poco. Hace unos meses, comenzamos con el, cuando volvieron un poco las actividades de la presencialidad, pudimos retomar los talleres en el Ingenio Cultural, que, bueno, como saben, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Que, bueno, que es un espacio que se brinda para poder acercar, digamos, bienes culturales de manera gratuita a toda la población vulnerable, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo porque son talleres de diferentes tipos y gratuitos. Mi taller está, es un taller de costura. Se llama ABC de costura. Bueno, ahí salud. Sí. Con los alumnos. Los alumnos, sí. La idea, bueno, básicamente es enseñar un poco el oficio de la costura, todas las alumnas y alumnos que se suman. Bien. Y para que también puedan emprender el día de mañana. Bien. O sea, como abrirlo también a. Darles herramientas para, si quieren trabajar o empezar a hacer algo suyo propio, tengan cómo hacerlo y qué hacer. Exactamente. Pueden aprender, tengan o no los materiales. Bien. En el ingenio cultural brindamos materiales, máquinas. Perfecto. Contamos con bastante equipo, así que se les puede brindar todo. Y, bueno, y ahora en diciembre arrancamos un nuevo taller. Sí. Que va a ser un taller de mayoquinería, que es a lo que yo un poco me dedico. Por eso tenemos acá la cartera, bolso. Sí. La cartera, che. Está buenísima. La cartera. Está buenísima. Bueno, este es un bolso de mi nueva colección de mi marca. Sí. Pero, bueno, más o menos vamos a hacer productos similares en el ingenio con los materiales que tenemos para que las chicas también, los chicos puedan sumarse y hacer en el día de mañana. Ahora, si yo tengo máquinas de coser, si yo tengo materiales también, los puedo llevar conmigo como para. Exactamente. Sí, como les decía, en el ingenio contamos con materiales y maquinarias, pero quienes deseen pueden llevar sus. Lo propio. Sus máquinas. Bien. Y sus materiales propios también. Podemos mostrar este bolso porque me encantó. Mirá. Es de, ¿a cuál? A esta? A la otra. A esta. Acá. Ahí va. Mirá. Pero aparte es nada que envidiar a las marcas. Es uno de los primeros que está saliendo de la colección, así que. Sí, mirá. Ahí mostrá, podés mostrarlo ahí, adentro. Bueno, está en el interior forrado. Todo forrado, sí. Tiene bolsillos en el interior. Exactamente. Y es de cuero vegetal. Así que. Bien. Y cierre, que es imprescindible en Tucumán. Sí, sí, sí. Yo no me compro una cartera si no tiene cierre acá. Sí, sí, sí. Yo no soy de usar cierres, pero me gustaba. Queda linda. Subarle el cierre. Así que. Puedo preguntar, maestra. Le quería consultar, Nico, también el tema de los horarios, cuándo, las inscripciones de la gente, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando que también cualquier persona se puede inscribir acá, ¿no? Tenga ganas, que tenga o no tenga máquina de coser. También es algo destacable. Destacable. Exactamente. El taller está orientado para aprender desde cero. Tengas uno conocimiento. Buenísimo. Los horarios van a ser a confirmar, pero por lo general son por la siesta en el ingenio cultural. Está divino para que vos empieces a aprender a hacer algo, Leo. Sí, porque ya. El breakdance no es lo tuyo. El canto lo descartamos antes de arrancar. Sí, el baile también. El baile también. Hay que seguir buscando. Sí, sí, sí. Hay que encontrar hasta colonizar. Yo todavía no encontré la horma de mi zapato, entonces ya llegará. Ahí que se lo voy. Te vas con una mochila hecha por vos mí. Claro. Divino. Bueno, Nico, entonces, ¿a dónde se pueden comunicar los que nos estén viendo y les interese? Vamos a estar sacando la información por las redes sociales del ingenio cultural. Bien. Que pueden seguir, que es arroba ingenio cultural. Perfecto. Pueden ver por ahí. Las inscripciones son por un formulario de Google. Ah, bien. Así que es muy sencillo. Y se pueden inscribir. Ya cuando tengamos los horarios y el día, vamos a estar confirmando. Perfecto. Entonces, los próximos días se va a estar confirmando toda esta información y ya se van a poder inscribir. Para que se puedan anotar, porque también tenemos unos ciertos cupos. Claro. Perfecto. Pero bueno, la idea es que se sumen y se anoten y participen todos. Y decime, Eli. No nos olvidemos, Cami, también que tenemos pendiente la selección del ganador o ganadora de la ropa sin género, ¿no? Sí. Exactamente. Estamos ahí en la expectativa. Ya empezamos, la verdad que se presentó muchísima gente y estamos como viendo, viendo, volviendo a ver cada uno de los participantes. Claro. Increíble el talento que hay en Tucumán. Eso quisiera recargar. Y la convocatoria, ¿no? Y la convocatoria, sí. Dice que superaron las expectativas. Sí, 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 sumamos, superamos completamente. Así que ya pronto, pronto se vienen los ganadores. Novedades sobre eso. Buenísimo. Nico, decime también el Instagram tuyo, si querés, o de tu marca. Bueno, mi marca es Verbo, como mi apellido. Así que pueden encontrar ahí los relanzamientos de la marca por redes sociales. Ahí está. Esta cartera y muchas más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Por favor. Ahora.